Estamos justamente donde llega el agua cruda de un acueducto que ya se construyó a 28 kilómetros. En ese acueducto del río González hacia acá se hizo una bocatoma, que es donde se toma todo el agua, donde hay bombas, hay válvulas, hay una subestación y 28 kilómetros de acueducto donde llega el agua aquí. Este es agua cruda. Tenemos dos tanques de 500 mil barriles cada tanque de agua que ya están llenos y posteriormente pasan a cinco tanques de 200 mil barriles donde ya está el agua pretratada. Esta agua pretratada se hace en una planta que tenemos aquí que ustedes ya están viendo. Posteriormente el agua ya lista de proceso se envía a las plantas para producir vapor, para las torres de enfriamiento y para todo el proceso.